Y desconsolados se encuentran familiares de cuatro personas que fallecieron durante un accidente de tránsito en Baní, tres de ellos miembros de una misma familia, entre estos una menor de cinco años. Fran Kelvin Sánchez, del periódico El Caribe, se encuentra en esa localidad y nos presenta los detalles adelante. Saludos, gracias. En un profundo dolor se encuentra la comunidad de Matanza, Baní, luego de que en el día de ayer, alrededor de la 12 del mediodía, un conductor de una camioneta de la llamada minivan envistió la motocicleta donde se trasladaba una familia junto a su hija de cinco años. Esta lamentable tragedia ocurrió en un tramo de la carretera Fabio Herrera que conduce hasta el balneario Los Almendros, causándole la muerte al joven Radamés Pujol, de 26 años, y su esposa Luisa, de 27, junto a su hija Nicole, de cinco años de edad. Luego de que Víctor Martínez, de 34 años de edad, conducía la camioneta y, al tratar de rebasar, envistió la motocicleta donde se trasladaba la familia Pujol. Fue un accidente que tuvieron, no sé si fue o no, pues yo no lo vi, pero fue un accidente porque también la niñeta muerta y la mujer. Ay, mis muchachos estaban muy contentos y cogieron de qué pan de su pai, había su pai. Ay, Dios mío, mira lo que pasó con mis hijos, ahí en un motor. Eso fue como a la una que murió, pero ellos salieron de mi casa como a las once y media. ¿Y ayer? Sí. Ay, Dios mío, mis hijos, Dios. Entre llantos y lágrimas, los familiares de la familia Pujol afirmaron que el conductor de la camioneta, quien hace una semana había llegado desde los Estados Unidos a esperar el año nuevo en el país, estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Y se salió de sobre la vía a donde iba mi muchacho, se salió de aquella línea, se invirtió a donde iban los muchachos y se los llevó a rastro. Mis abiertos no eran un niño que todo el mundo, digo un niño porque eran inocentes, todo el mundo los quería, a mí ya yo no tenía diéseles de ninguna clase. Los restos de la familia Pujol están siendo velados en la funeraria Patrón de Santo Domingo de Guzmán, mientras que los restos del joven Víctor Martínez, quien conducía la camioneta, están siendo velados en la funeraria Leones Troncoso en el centro de la ciudad. Es todo lo que tengo hasta el momento, regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias por este informe.